Mi lindonilla del ser, querido lindon ventano Ven, prueba de que te quiero esta sandita de campo Ven, prueba de que te quiero esta sandita de campo El Canadá, Calle Algoza y el Vino Quinto también Vieja Calle, veinticinco, los tres de cien, en el Rampel Vieja Calle, veinticinco, los tres de cien, en el Rampel Lugares que supe andar, que cuando eras, muchachos Los que llevo en mi memoria y en el tuyo yo, corazón Los que llevo en mi memoria y en el tuyo yo, corazón Recuerdo esas nochecitas bajo una luna planteada Cantaba una serenata, dedicaba una tonada Cantaba una serenata, dedicaba una tonada Y con el último acorde, desde una abierta ventana Recibía la sonrisa de alguna vida montana Lugares que supe andar, lugares que supe andar, cuando eras, muchachos Los que llevo en mi memoria y en el tuyo yo, corazón Los que llevo en mi memoria y en el tuyo yo, corazón